El tren interurbano México-Toluca ya se encuentra en periodo de pruebas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el tren ya ha iniciado formalmente el periodo de pruebas para entrar en operaciones. Mencionó que ya se está moviendo en el tramo 1 y 2, tramos que se encuentran 100% terminados. Sin embargo, todavía falta el tramo 3 de Santa Fe hasta Observatorio. Este es el avance oficial de la construcción del tramo 3 del tren interurbano México-Toluca, presentado por el Gobierno de la Ciudad de México. En coordinación con el Gobierno de México, avanzamos con 25 frentes de obra la construcción del tramo 3 del tren interurbano México-Toluca. En esta semana, en el frente de viaducto especial Santa Fe, el cual cruzará la autopista México-Marquesa para conectar a la estación Santa Fe con la avenida Vasco de Quiroga, se trabaja en siete cajones de cimentación con una profundidad de 5 metros para la colocación de apoyos de concreto. Mientras que en el frente Ibero-Televisa concluimos el colado de la Loza de las Trades a lo largo de 1.75 kilómetros. Y en el frente Gloria Tabasco de Quiroga, finalizó el montaje de traves en 13 claros. De manera simultánea en el frente doble voladizo hondonada, finalizamos la colocación de cabezales y dobelas en dos apoyos. Además, trabajamos en el montaje de piezas para la construcción del viaducto elevado en esta sección. Por una ciudad con más y mejor movilidad, seguimos trabajando. Este tren acortará el tiempo de traslado a tan solo 45 minutos de la capital mexiquense al poniente de la Ciudad de México. De acuerdo con información del presidente, entrarán operaciones en su totalidad en el primer trimestre de 2024. El tren interurbano contará con una longitud de 57.87 kilómetros, 4.7 kilómetros de túnel, 7 estaciones, 2 terminales y 5 intermedias y 30 trenes de 5 vagones para transportar a 230.000 pasajeros diariamente. Ha sido todo por hoy, si te gustó el video no olvides suscribirte para ver más contenido. Nos vemos en otra ocasión, hasta luego. Chau!